Buenos días amigos televistas, así que te mando agradecerte por la entrevista, acabamos después de culminarnos la sesión extraordinaria que hemos sido convocada para el día de hoy para ver el tema de la licencia del señor alcalde, Francisco Fernández, que postula después a la alcaldía provincial de Azcope, como también los regidores Rolando Quiliche, nuestro amigo Jorge Cabrera y nuestra amiga Tatiana Díaz Cedrón. Bueno, pues es una sesión rápida, en la cual se aprobó por mayoría dicho pedido de los regidores y el alcalde, pero lo que sí deja el sinsabor, que lamentablemente no estuvo presente nuestra asesora legal, porque ella es la persona indicada para que nos pueda absorber algunas preguntas que teníamos en carpeta, el alcalde no pudo responder, nos dijo que en su primer momento la asesora no va a responder, en cuanto queríamos saber quiénes iban a ser los regidores que tendrían que asumir, por ese mes, por cuanto a septiembre ellos se van a un mes de licencia para poder postular, y bueno, es que saber, porque no puede quedar acéfala el consejo municipal en ese sentido, pues no tuvimos respuesta, es por ello también que la votación fue por mayoría y mi voto fue en contra. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo es la licencia? Ellos están pidiendo un mes de licencia, desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre o sea, ellos pues se estaban poniendo a la ley, pues no, donde les obvia que hasta el día de mañana tenían plazo de poder pedir su licencia, si lo están haciendo, pues no, en ese sentido. ¿Alguna este vacío de no saber exactamente quién va a representar a la que se fue allí? Solamente, pues, conversar con la asesora de la edad, porque ella debería haber estado ahí presente para que nos asesore y afuera a nuestras preguntas, y ver durante este tiempo pues, pues, ver de qué manera cómo sale el acuerdo del consejo, y de ello ya nosotros veremos veremos, ¿no?, ante el jurado, ver de qué manera, pues, se pueda establecer todo ello, porque la municipalidad no puede quedar acéfala, son tres regidores más el alcalde, son cuatro miembros del consejo que piden licencia, ¿no?, en ese sentido, o en todo caso espero que el alcalde toda la documentación envíe al jurado para que el jurado nacional de elecciones con el tiempo debido ya haga el llamado a los asesoritarios, ¿no?, a asumir el cargo de regidor como el consejo mismo, tengo entendido que con órdenes de prelación, la persona al regidor que le corresponde tendría que asumir durante ese mes la alcaldía de Catarán, en el mes de septiembre. ¿Y el corto del orden, a quién le tocaría asumir el cargo? Mira, el orden de prelación es bien claro, ¿no?, al no ser el alcalde, pues, asume el teniente alcalde, pero nuestro amigo Rolando Quiliche, pues, también va a asumir a Catarán, en este caso, creo que en la lista del señor alcalde está la regidora Grace Ocas, ¿no?, creo que sería ella, y a eso llamamos orden de prelación, la ley es bien clara, pero también sabemos, hay que ser sinceros, acá en nuestro regente del consejo municipal, pues, acá el alcalde hace lo que quiere con la ley, en ese sentido hay que tener atento y espero que ustedes, como medios de comunicación, en su breve momento le pregunten al alcalde o al gerente municipal o a la asesora legal y ver, pues, ojalá les alcalde esa pregunta en ese sentido. ¿Cuál es su apreciación frente a esta sesión extraordinaria de consejo que no haya asistido la asesora? Bueno, como siempre nosotros dejamos claro en cada sesión de consejo de que nuestro apoyo y nuestras dudas deben de ser los funcionarios, ¿no?, que trabajan en la municipalidad, pero lamentablemente las veces que nosotros hemos pedido la presencia nunca se han presentado de una forma inmediata, ocurriendo nuestras dudas, ¿no?, en este caso no ha sido la excepción, porque el día de hoy también el regidor Raico, pues, ha tenido dudas sobre eso y creo que también todos los regidores, como el pueblo casagrandino, también es su preocupación saber quién se va a quedar a cargo, ¿no?, en ese mes que el señor alcalde no va a poder estar porque postula para la provincia de Ajope, creo que es la preocupación de todos los casagrandinos, pero lamentablemente, pues, su contestación del señor alcalde fue que no estaba presente la asesora legal y que en otro momento le absolverá su duda, ¿no?, dejando quizás un mal sabor no tan solo para los regidores, sino también para todo el pueblo de Casagrande, porque todos creo que quieren saber de quién va a estar a cargo, ¿no?, de nuestro distrito ese mes de la ausencia del señor alcalde, ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre, profesor, existe siempre por parte de la sesión de consejo. Sí, muy buenos días a todos ustedes, gracias por su entrevista. Lógicamente, incertidumbre porque las cosas no se hacen como debe ser. En una sesión como esta, debería estar obligatoriamente la asesora legal para absolver algunas consultas, como hemos planteado el regidor de un rayo y una persona, ¿no?, para que todo tenga claridad. Por ejemplo, si era darle una votación para la aprobación de las licencias de todos en una sola votación, o si deberían ser individualizadas cada votación. Bueno, el señor alcalde dijo que simplemente como la asesora legal no está y a ella después nos informará. Y lo otro, como ya comentan mis colegas, era conocer nosotros y por nuestro intermedio, toda la población del distrito de Catagrande, si se va a respetar lo que establece en las normas legales. Puesto que la ley orgánica de municipalidades dice que ante una licencia, como este caso del alcalde, quien debe encargarse es el teniente alcalde. En este caso el teniente alcalde también postula, también va a tener licencia, pero también la ley lo establece, dice que a los regidores lo reemplazan los regidores accesitarios según su misma lista. Entonces, queríamos saber en forma directa cómo deben ser en una gestión transparente y todos los vecinos deben saber ya con anticipación quién va a estar encargado, y quiénes van a ser los accesitarios y todo esto. Pero la respuesta del señor alcalde, como siempre nuevamente, ah, como no está la asesora legal, cuando ella venga ya les aclarará. O de repente, simplemente a la hora que llega, no hace mucho lo he visto llegar, ¿no? Al menos me comentaron, acaba de llegar así. Pero, en fin, ¿no? Sea lo que fuere, el señor alcalde de Tremón Mastino, y en sesiones de esta importancia, debe estar la señora abogada ahí. No ha sido así, y bueno, hay cosas que desgraciadamente solo tenemos que lamentar. Claro, como parte de la asesoría, tenía que estar presente ahí el regidor, ¿no? Eso consideramos. Muchas gracias. Gracias, regidor.